La fibromialgia básicamente es una enfermedad inflamatoria. La persona está constantemente con los receptores del dolor activado y con dolor constantemente. Tenemos estudios demostrando que la dieta cetogénica es efectivo para ello. Si partimos de la premisa, que es cierta, que la dieta cetogénica reduce la inflamación, desde un punto de vista mecanístico es muy simple de entender. La dieta cetogénica reduce la expresión dentro de la célula del inflamasoma en el RP3. Esto lo hace dentro del cerebro, dentro de las células musculares, dentro de las células articulares, para hacerlo sencillo, el inflamasoma NLP3 es como una empresa dentro de la célula que es bastante malilia porque se ocupa como de lanzar fuego a campos. Si queréis una metáfora, esto es lo mejor que os podéis llevar hoy. NLP3, inflamasoma, esta empresa que quema un campo de hierba seca. Si yo enciendo esta empresa, voy a tocar la puerta y le digo, empieza a activarte, bueno, pues es muy probable que todo el campo prenda fuego. La dieta cetogénica lo que ha hecho, lo que ha demostrado a nivel mecanístico es que apaga esta empresa, o sea, la pone literalmente en bancarota. ¿Por qué? Bueno, pues imagínate que la dieta cetogénica es como un bombero que va al campo y apaga el fuego. Bueno, pues apago el inflamasoma en el RP3, haciendo que este mismo inflamasoma produzca, desde un punto de vista fisiológico, menos interleucinas inflamatorias, IL-6, TNF alfa, IL-18, etcétera. Todas estas proteínas proinflamatorias que lo que hacen es aumentar cuando están en demasiado alto niveles en sangre y en tejidos, el dolor. Entonces, si yo desde la alimentación consigo generar cuerpos cetónicos que son, lo repito, los responsables de la reducción de la inflamación, por eso la dieta cetogénica también es efectiva en patologías como las enfermedades neurodegenerativas, también es efectiva que tienen un núcleo de inflamación a nivel cerebral, también es efectiva en lipedema donde la acumulación de grasa inflama la mujer y, a pesar de estar en déficit calórico, en estas zonas donde hay ocúmulo de grasa, a igualdad de caloría, la dieta cetogénica ha demostrado ser superior que una dieta baja en grasa. ¿Pero por qué? Por este punto único que tienen las dietas cetogénicas que es subir la cantidad de beta-hidroxibutirato en sangre. ¿Qué sabemos a propósito de la dieta cetogénica? Que es una herramienta eficaz para la pérdida de grasa, pero también eficaz para disminuir la hemoglobina glicada, que es muy probable que en una persona que tiene este peso haya problemas a la hora de gestionar la glucosa en sangre. Parámetros como la frutosamina, como la hemoglobina glicada, como niveles de insulina, si tiene la insulina por encima de 10 mal, si tiene la hemoglobina glicada por encima de 5,5, 5,8, 5,9 mal, si tiene la frutosamina por encima de 300 mal, porque todo esto son signos de que no solo hay fibromialgia, sino que también hay resistencia a la insulina. Y se sabe que la dieta cetogénica es eficaz para la pérdida de grasa y además con mantenimiento de masa muscular, si lo sabes hacer con la correcta cantidad de proteína, tres veces la mano durante el día para llegar a unas cantidades mínimas de 1,3-1,6 gramos por kilo de peso. Cuando digo esta mano, básicamente se trata de tres veces, por ejemplo, esto, un filete de salmón, pechuga de polio y luego por la noche, si quieres, pues un huevo y la mitad de un hígado de ternera. Así de simple, la mitad de la mano que sea hígado de ternera. Esto sería la cantidad de proteína y todo el resto para hacer correctamente una dieta cetogénica, pues que se asesore con un nutricionista que sepa hacer dieta cetogénica, con un médico endocrino que sepa hacer dieta cetogénica y si no quieres ir a un profesional de salud, hay muchas academias por ahí donde se puede aprender a hacer dieta cetogénica, por ejemplo, en la mía, con KetoOptimizado, que es básicamente el programa que he diseñado para llegar a este tipo de divulgación científica y aprender a hacer dieta cetogénica. Sin embargo, KetoOptimizado no es una asesoría, es un programa educativo para aprender a hacer dieta cetogénica que dura todo el año con suplementación, con tablas de entrenamiento, etc. Estaremos contentos con mis médicos y nutricionistas dentro de la academia poder ayudar a personas a aprender por sí mismo a hacer este tipo de dieta cetogénica. Hay un estudio espectacular que demuestra los beneficios del magnesio malato para personas con fibromialgia que yo he usado para mi curso de magnesio y que sigo divulgando constantemente. La diferencia del magnesio malato con los demás formas de magnesio es que el magnesio malato viene atado a un ácido málico y este ácido málico es un compuesto del ciclo de Krebs, ciclo de Krebs para los principiantes, que es una serie de reacciones enzimáticas dentro de la célula que permite la obtención de dos moléculas, el NADH y el CADH2, que son dos moléculas que participan a la creación de energía dentro de nuestras células porque van directamente a la cadena de fosforilación oxidativa para la generación de ATP. Entonces, si yo doy una molécula a través de un suplemento, por ejemplo, magnesio malato, que va a ayudar a la síntesis de energía, entonces es muy fácil de entender que si doy cantidades suficientemente alta de magnesio malato a una persona con fibromialgia puedo ayudar a todas estas células a quien le cuesta producir energía a mejorar los niveles de energía de la persona. Debido al aumento cada vez más agresivo del diagnóstico de fibromialgia, problemas de tiroides, problemas de dolor articular, es por ello que he incluido el magnesio malato en mi triple magnesio. Es así de simple, un magnesio malato bien formulado, preferiblemente que sea una forma de dimagnesio malato, dimagnesio malato que normalmente viene en forma de patente, patente que viene de la empresa Albion, que certifica que dentro del suplemento únicamente hay magnesio malato de forma quelada, que es el único magnesio en el mercado que está quelado a un ácido málico, aumentando la biodisponibilidad, es decir, la absorción a nivel intestinal. Lo he incluido en mi suplemento de magnesio, bilobels.com, código intergaláctico, tienes ahí mi magnesio, para una persona que tiene fibromialgia, que es lo que recomendaría, junto a omega 3, altas dosis de colágeno hidrolizado, vea que si hay dolor muscular y articular es muy probable que haya problemas a la hora de reciclar, de construir proteína a nivel muscular y ha demostrado el colágeno hidrolizado en cantidades de 10 ramos al día, reducir el dolor articular. Recomendaría chequear también los niveles de DIA sulfato, de testosterona libre, de vitamina D, de T3 libre, T4 libre, FSH, LH, en fin, hacer todas las hormonas y el resto de la analítica, que suelo siempre hablar porque es muy probable que esta persona también esté mal de DIA sulfato, de testosterona libre, etcétera. Entonces, la fibromialgia tiene que abordarse con un médico, preferiblemente que sepa de nutrición, que sepa de biorritmo, que sepa un poco de entrenamiento, porque si solo se aborda con fármacos, es decir, anticuerpos contra antígenos específicos, o que lo aborda un traumatólogo, la gran mayoría de veces, si no hay, si no hay, lo repito, una correcta terapia coadyuvante con nutrición, con suplementación, con corrección de biorritmo, la persona puede tomar el fármaco y que no haga absolutamente nada. ¿Estoy diciendo que los fármacos no funcionan? No, pero no es ir a la raíz del problema, que muchas veces con fibromialgia la raíz del problema es intestinal, es la falta de sol, es la falta de entrenamiento y un desconocimiento profundo, desafortunadamente, por parte del paciente, de conceptos de micronutrición esencial para poder volver a la salud. Pregúntame todo lo que necesites en comentarios, seré feliz ayudarte, dale like si te ha encantado el vídeo, suscríbete al canal para estar al tanto de todos mis vídeos y como siempre, me despido de ti, con mucho amor de la mano de la fisiología humana, un abrazo intergaláctico, gracias por tu atención.